Somos los nadados de Valencia. Lo primero es, como vamos diciendo durante varios días, disfrutar para hacerlo bien. Y que es una oportunidad, ¿vale? Entonces, en principio con los pies en el suelo, pero si se puede ganar, oye, pues mira, mejor que mejor. Esto se llama A la Deriva. 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 A la Deriva.